flamenco maníacos del mundo que tal sean todos bienvenidos una jornada más a este espacio que dedicamos al mundo de lo más y menos hondo en 101 televisión cádiz cada lunes a partir de las 9 de la noche o a través de los canales oficiales de flamencomanía en youtube y en tweets reciban un saludo de este quien les habla david montes así como de todo el equipo que una jornada más en pleno mes de diciembre vamos a dedicar este espacio a los villancicos de autor la semana pasada lo hacíamos con fernando fernández pantoja terremoto hijo y esta semana lo vamos a hacer con coral de los reyes otra autora que no por desconocida deja de ser importante dentro del cancionero popular navideño jerezano durante estas fechas que ya saben ustedes que son muy importantes ya que la zambomba está declarada como ambiente interés cultural en las ciudades del año 2015 por parte de la jonda andalucía y también en el año 2021 se declaró como fiesta de interés turístico y el puente ha sido bastante intenso con motivo de ese reclamo turístico que se ha provocado con el paso del tiempo así que como les les digo siempre pongan sus dispositivos móviles a cargar avisen a sus amigos si nos están viendo a través de la señal de la tdt pónganse cómodos en su sofá y en casa porque vamos a disfrutar de una hora cargada de buen son buen cante buenos villancicos de coral de los reyes aquí en flamencomanía la navidad de jerez con denominación de origen tiene nombres y apellidos desde que manuel fernández parrilla en el año 1982 empezar a trabajar con la cátedra de flamencología de jerez y estudios folclóricos andaluces la navidad de forma específica con esa colección magnífica que se llama así canta a nuestra tierra navidad que con el paso del tiempo y fue pasando de la caja de ahorros de bueno de la cátedra flamencología la caja de ordenes de la caja de oro de jerez a la actual fundación cajasol a través de todas las fusiones financieras que ha habido a lo largo del tiempo pues en aquel momento el la zambomba o el villancico mejor dicho villancico de jerez el villancico made in jerez tiene un revulsivo y él con el paso de ese tiempo también han sido muchos los creadores que han ido añadiendo letras aparte de los ya conocidos como antonio gallardo como las recreaciones de parrilla o como tantos otros y en el caso de hoy vamos a hacer escala en una artista que la verdad no es tan conocida su faceta como compositora sino más como intérprete pero que no deja de tener una pluma exquisita y bella sobre todo en tema en temas de navidad y la primera escala la vamos a hacer con ella la vamos a hacer con coral de los reyes como le decíamos en en la entradilla de en la entradilla del inicio de este programa a quien le vamos a dedicar el digamos todos los minutos de la sesión de la sesión de y le vamos a hacer con ella en papel de protagonista vamos a empezar con una de sus creaciones más famosas se llama que se levante el aire y a compás de bulería en el año 2005 así lo interpretaba ella misma del teatro villamarta que se levante el aire que se levante el aire que Maríaca de río que está tendiendo pañales pa'l niño de recién nacido que se levante el aire que Maríaca de río que está tendiendo pañales que se levante el aire que se levante su paz que la sol, 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 que la sol y que el re las flores quieren prenderse y en sus hermosas caballos y seas un ramillete de mi de romero de mi de romero que se levante el aire, que maniaca del río que está teniendo puestades para mis llores y el río que se levante el aire, que maniaca del río que está teniendo puestades para mis llores 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 que se levante el aire, que maniaca del río que está teniendo puestades para mis llores y el río que se levante el aire, que maniaca del río que está teniendo puestades para mis llores y el río que está teniendo puestades para mis llores y el río que está teniendo puestades para mis llores y el río y el río Se le trajaron Madera de palo santo Pa' que haga una guitarra Porque hay que ir celebrando Y esto hay que ir celebrando Que se levante el aire Que Mariana del Río Están vendiendo pañales Pa' niños recién nacidos Que se levante el aire Que Mariana del Río Están vendiendo pañales Pa' niños recién nacidos Que se levante el aire Que Mariana del Río Están vendiendo pañales Pa' niños recién nacidos Y si Coral de los Reyes es una de las reinas de la Navidad, no solamente por la composición, sino también, como pueden ver, por el dominio que tiene del compás y del metrónomo, otro de los reyes indiscutibles de la Navidad, también tiene Machamo del barrio de Santiago, y se llama Fernando Soto Valencia. Y a nuestro querido amigo Fernando Soto, que visitaba en calidad de artista invitado también el Teatro Villamarta hace ya algunos años, dentro de un concierto de Navidad que ofrecía Tomasa Guerrero Carrasco la Macanita, y nos dejaba estas letras de Coral de los Reyes en una bulería de los Reyes Magos, donde Merchol, Gaspar y Bartasar son Antonio Gallardo, Fernando Terremoto y Manuel Fernández Molina, Parrilla de Heres. Disfrutemos ahora del faraón de Heres. Son tres duendes de arte Son tres duendes de arte Tres luceros brillantes Y en cada villancito Son tres duendes de arte 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 Y nos dejaron su legado Y no dejaron su verdad Con sones de parrilla, terremoto y gallanto Eres entrega ellos cantando el caballo Este es un homenaje y lo hacemos con cariño Con ellos en esta fiesta brindaremos por el tío La brazuela aceptó, parrilla está tocando De bendiña venimos con batería Hay luna, lunera, resuenan por el barrio Ecos de la paqueta Sones de parrilla, terremoto y gallanto Eres entrega ellos cantando el caballo Este es un homenaje y lo hacemos con cariño Con ellos en esta fiesta brindaremos por el tío Santiago se moció con letras de gallanto Carita divina, aprendimiento gitano Ay, a la hojita verde de limonero, limón en flor Ay, eres más bonito, miramos Con sones de parrilla, terremoto y gallanto Eres entrega ellos cantando el caballo Este es un homenaje y lo hacemos con cariño Con ellos en esta fiesta brindaremos por el tío Terremoto por diciembre Ya se nos viene asomando Nos trae una buena nueva y todos nos perdonamos Si va tu cuna, al niño le cantamos Cuanto te quiero Manuel, te quiero Con sones de parrilla, terremoto y gallanto Con sones de parrilla, terremoto y gallanto Este es un homenaje y lo hacemos con cariño Con ellos en esta fiesta brindaremos por el tío Con sones de parrilla, terremoto y gallanto Eres entrega ellos cantando el caballo Este es un homenaje y lo hacemos con cariño Con ellos en esta fiesta brindaremos por el tío Con sones de parrilla, terremoto y gallanto Eres entrega ellos cantando el caballo Este es un homenaje y lo hacemos con cariño Con ellos en esta fiesta brindaremos por el tío ¡Vale! ¡Vale! Villancicos a compás de bulerías ambos dos Pero que tienen un claro y rotundo olor a canela Leche y miel y matalauvas y pestiños y roscos Y todos esos dulces de sartén Que eran tan típicos de encontrarse en las casas Y en los patios de vecinos Durante esas fiestas que ya difícilmente se encuentran En la ciudad Pero bueno, la zamboma se ha reconvertido Tiene nuevos visos Aun cuando no debe perder tampoco Su parte más tradicional Y como les decía, oliendo a canela Como huele este estudio de 101 Televisión Cádiz En el día de hoy También en el plató de Flamencomanía En los canales de YouTube y de Twitch Nos vamos a quedar de nuevo en el Teatro Villamarta Y vamos a retroceder en el tiempo un par de años Nos vamos a ir de nuevo al año 2015 A esa zambomba que organizaba la Federación Local de Peña Flamenca De la ciudad En el principal espacio cénico jerezano Y en este caso será Ana de los Reyes Quien nos recuerde las letras de su hermana Coral Con este villancico que precisamente se llama Oliendo a canela ¡A la mañana mía! ¡Ale! ¡Ale! ¡Levanta que caramba! ¡Ale! Flores de canela banderetas que suenan Cholores de cadera, banderetas que suenan y me tiño con pie, de sala no se muera que se vive Vamos, vamos a la calle, mi la chico me canta con fuerza la garganta, besando en ese niño que acaba de nacer Ay, mi niño Manuel Ay, te cantamos tú y todos los gitanos Y como reyes también te adoramos Con tu madre María y tu padre yo sé Cholores de canela, banderetas que suenan y me tiño con pie Y esta es la noche buena que se vive No, vamos a la calle, mi la chico me canta con fuerza la garganta, besando en ese niño que acaba de nacer Ay, mi niño Manuel Ay, mi niño Manuel Como luteros te brillan los ojos Con ese pelo que parece oro Ay, resplameis y a tu pueblo huele Cholores de canela Banderetas que suenan Y me tiño con pie Y esta es la noche buena que se vive A la calle, mi la chico me canta Con fuerza la garganta, besando en ese niño que acaba de nacer Ay, mi niño Manuel Ay, mi niño Manuel Ay, mi niño Manuel Si eres un ángel divino del cielo Con una capa de armiño en tu cuerpo Ay, eres el rey Y esta noche llena Cholores de canela Banderetas que suenan Y me tiño con pie Y esta es la noche buena que se vive Cholores de canela Cholores de canela Y mi la chico me canta Y esta es la noche buena que se vive Cholores de canela Cholores de canela Y mi la chico me canta Y esta es la noche que acaba de nacer Y para cerrar este primer bloque nos vamos a ir con letras más actuales de Coral de los Reyes. Nos vamos a ir concretamente con letras que veían la luz hace relativamente poco tiempo, un tiempo de pandemia. En el teatro de Tomares, en el teatro de Rafael de León, se celebraba en el año 2020, por diciembre, un espectáculo navideño donde la cultura buscaba de nuevo abrirse paso a través de la pandemia, a través de lo que generó el COVID-19. Y no fueran pocas las letras de Coral de los Reyes que se estrenaron en ese villancico. En este caso nos vamos a quedar con la que interpreta Manuel Moneo Carrasco y que lleva por título Adorarte. Adorarlo, la clama del suelo, adorarlo, cana sirolla, y cubrirlo de mi raíz de oro, un poco de incienso para perfumado, ese puertalito refugio divino, un poco de incienso para perfumado, ese puertalito refugio divino, del rey de los cielos y de la cristiana. Adorarlo, la clama del suelo, adorarlo, la clama del suelo, adorarlo, cana sirolla, y cubrirlo de mi raíz de oro, un poco de incienso para perfumado, ese puertalito refugio divino, del rey de los cielos y de la cristiana. Adorarlo, la clama del suelo, adorarlo, cana sirolla, y cubrirlo de mi raíz de oro, de tierra lejana llegaron tres reyes y traían tesoros para regalar a un niño chiquito que le trae al mundo y un mensaje del cielo y a la humanidad. Y cruzando desiertos, caminos y mares, al pueblo de Belén pudieron llegar, siguieron el rastro a la estrella de oriente, y calumbre calienta y el frío porta. Adorarlo, la clama del suelo, adorarlo, cana sirolla, y cubrirlo de mi raíz de oro, un poco de incienso para perfumado, ese portalito refugio divino, el rey de los cielos y de la cristiana. Vamos a ver, y diamante. Vamos a ver, vamos a ver, y기isando. Ven, 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 ven. ¡Vale! Listo, dale. Campanas de gloria sonaban al paso, iban acompañando a la corte real. La rosa de oro y piedra preciosa, camellos y corceles de raza imperial. Y ya vienen los reyes, murmuran las calles, le traen al niño gracia, amor y pao. Y que lo trajo al mundo una virgen sagrada, aunque fue coronada, reina silenciado. Adorarlo, la clamaba al pueblo, adorarlo, ganar si odia. Y cubrirlo de mi rey de oro, y un poco de incienso para perfumar. Ese portalito, refugio divino, el rey de los cielos y de la cristianza. Adorarlo, la clamaba al pueblo, adorarlo, ganar si odia. Y cubrirlo de mi rey de oro, un poco de incienso para perfumar. Ese portalito, refugio divino, el rey de los cielos y de la cristianza. Y empezamos la segunda parte, como acabamos la primera, en el mismo lugar, en el Teatro de Tomares, en ese lugar donde se celebraba uno de los primeros espectáculos navideños post-pandemia. Recordamos que en ese año de 2020 fue una bienal de flamenco, tanto compleja la que se pudo celebrar, como primeros espectáculos culturales, primeros espectáculos flamencos que, digamos, que se podían celebrar tras el tiempo de confinamiento. Y andando un poco más en el tiempo, en el mes de diciembre, el pueblo de Tomares, el pueblo que está en el cinturón, en este caso de la provincia sevillana, de la capital andaluza, pues se decidía, se aventuraba a celebrar una zambomba. Y al igual que escuchamos antes a Manuel Moneo Carrasco, otro de los villancicos de autoría, de rúbrica de Coral de los Reyes, es el que dejaba para todos los presentes Pedro Garrido, niño de la fragua, niño de la fragua, que la semana pasada también lo teníamos en el programa Interpretando el Sirva su Cuna, de Fernando Terremoto, para quien se lo compuso hace ya algunos años, pero que en este caso nos interpreta esa luz con firma y autoría de Coral de los Reyes. ¡Agua de Pedro! ¡Agua de Pedro! ¡Agua de Pedro! ¡Agua! ¡Ala a la bonito! ¡Fan de la arriba! ¡Ala! Esa luz que se ve de león no es una estrella ni un rayo de sol Esa graviera cae con su buena nueva, anuncia que ha nacido y el hijo de Dios Esa luz que se ve de león no es una estrella ni un rayo de sol Esa graviera cae con su buena nueva, anuncia que ha nacido y el hijo de Dios Irse preparando caminito y vanta, que hasta Belén tenemos que llegar Que nos esperan José y María y el rey de los cielos en un triste portal Sanderos de nieve y de gloria, la luna nos alumbrará La fe que llevamos dentro Harán del camino un buen peregrina y harán del camino un buen peregrina Esa luz que se ve de león no es una estrella ni un rayo de sol Esa graviera cae con su buena nueva, anuncia que ha nacido y el hijo de Dios Espera, ¿qué tal? ¡Vamos, vamos! Esa luz que se ve de león, no es una estrella ni un rayo de sol Le salga bien al caje con su buena nueva, anuncia que ha nacido y el hijo de Dios Se oyen murmullos, ya están llegando, vienen buscando a María y José San Gabriel los guía a un establo donde se venera y al divino rejeo María 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 José y un por acá mal Sostienen entre sus brazos lo más grande de la humanidad Esa luz que se ve en el león, no es una estrella ni un rayo de sol Esa navidad cae con su buena nueva, anuncia que ha nacido y el Hijo de Dios Esa luz que se ve en el león, no es una estrella ni un rayo de sol Esa navidad cae con su buena nueva, anuncia que ha nacido y el Hijo de Dios Esa luz que se ve en el león, no es una estrella ni un rayo de sol Esa navidad cae con su buena nueva, anuncia que ha nacido y el Hijo de Dios ¡Ale, Pedro mío! Y el tiempo, el ineludible tiempo ya nos va indicando que nos queda poco programa que ya tenemos que empezar a encarar la recta final y lo vamos a hacer de nuevo con la hermana de Coral de los Reyes con su hermana Ana y nos vamos a marchar en esta ocasión al Teatro Auditorio del Rebellín a Ceuta, donde la artista jerezana interpretaba por ella esta composición preciosa que nos dejaba un marchamo de Navidad y un muy buen sabor de boca allí en la ciudad autónoma ¡Gracias! 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 llenito de macetas que a los tiempos han cambiado las costumbres se van yendo y han cambiado muchas cosas con el paso del tiempo pero nosotros estamos y el poder mantenerlo y enseñar a nuestros hijos y esos bonitos recuerdos y enseñarles esa herencia que dejaron los abuelos como caballos por esta fiesta todos nos juntamos casas bellas cantamos, bailamos, damos de fiesta y estamos celebrando la noche buena, la noche buena como caballos por esta fiesta todos nos juntamos casas bellas cantamos, bailamos, damos de fiesta y estamos celebrando la noche buena, la noche buena como nos juntamos casas bellas cantamos, bailamos, damos de fiesta y estamos celebrando la noche buena, la noche buena y si el viñancico de Ana de los Reyes nos olía a canela obviamente en Navidad todos los caminos llevan a Belén y es el caso de Tamara Tañé en esta ocasión no nos vamos a mover de lugar ni de sitio ni de año será de nuevo el año 2015 será de nuevo el Teatro Villamarta será la Federación Local de Peñas Flamencas quien organizaba esa zambomba de la Navidad la Federación Local de Peñas Flamencas de Jerez quien organizaba esa zambomba de la Navidad y la letra como siempre en el programa de hoy como todo el tiempo será firmada y rubricada por Coral de los Reyes Caminito de Belén con Tamara Tañé Caminito de Belén Camina Caminito de Belén Camina entre reyes magos Van a adorar a Manuel Caminito de Belén Camina Caminito de Belén Camina entre reyes magos Van a adorar a Manuel Caminito de Belén 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 Y no, Gloria y Ave María, ahí se acercaron los pastores, cosas más bajas y familias. Todos dicen que es FUNA, el que le anuncia María, todos dicen que es FUNA, el que le anuncia María, María. Caminito de Belén, camina, caminito de Belén, camina, caminito de Belén, camina en tierra y el barro, van a volar a Manuel. Seguí a la estrella de oriente, llegaré en pocos días. Con la luz que ya desprende, allí veré y armesía, cuando llegaron a Belén. Todo el pueblo, todo es fiesta, ellas buscan un portal, jurito de pobreza, pobreza, pobreza. Caminito de Belén, camina, caminito de Belén, camina en tierra y el barro, van a volar a Manuel. Caminito de Belén, 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 caminito de Belén Y se iluminó un restable, ahí se llenó de amor y paz, y el mejor de él lo regaló, y el mejor de él lo regaló. Caminito de Belén, camina, caminito de Belén, camina, este rey es mago, van a adorar a Manuel. Caminito de Belén, camina, caminito de Belén, camina, este rey es mago, van a adorar a Manuel. Caminito de Belén, camina, caminito de Belén, camina, este rey es mago, van a adorar a Manuel. Caminito de Belén, camina, caminito de Belén, camina, este rey es mago, van a adorar a Manuel, caminito de Belén. Y para despedir el programa de hoy, no lo podemos hacer de otra manera que con la propia protagonista, con Coral de los Reyes, pero en este caso, si al principio la teníamos en formato solista, la vamos a tener en formato dúo. Y lo vamos a hacer con una letra de su autoría que se dedica también a los autores jerezanos. Con lo mismo que la bulería de los Reyes Magos estaba dedicada a Parrilla, Gallardo y Afanado Terremoto. En este caso, acompañada de Carmen Grilo, quiso hacer esta composición que se llama Morenito en la zambomba, en la zambomba de la Navidad, que protagonizaba la peña flamenca Buena Gente en el año 2018 en el Teatro Villamarta. Así que con estos sones de Morenito, de Coral de los Reyes, cantado también con Carmen Grilo, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Morenito, de Coral de los Reyes, cantado también con Carmen Grilo, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ay, qué niño ha nacido Manuela, ay, qué niño que no cabe más, morenito como la canela y la gloria a sus pies recortan. Ay, qué niño ha nacido Dolores, ay, qué niño que no tiene fin. Se ha llenado el portal de pastores con ramos de flores y rosa y a mí. Se ha llenado el portal de pastores con ramos de flores y rosa y a mí. Chiquitito o morenito, ¿quién te manda a ser tan bonito? Y quién te ha mandado a nacer un portal Si tú te mereces un palacio real Pastores venir, pastores llegar Estrellas y locuras y echarse a temblar Ay, qué niño ha nacido Manuela Ay, qué niño que no cabe más Morenito como la canela Y la gloria a sus pies recota Ay, qué niño ha nacido Dolores Ay, qué niño que no tiene fin Se ha llenado el portal de pastores Con ramo de flores y rosa y a mí Se ha llenado el portal de pastores Con ramo de flores y rosa y a mí Chiquitito, morenito Ay, qué niño ha nacido bendito Y su padre del cielo lo mismo que es Y llega a la tierra para apetece Pastores venir, pastores venir Pastores venir, pastores llegar Mientras yo iré Ay, qué niño ha nacido Manuela Ay, qué niño que no cabe más Y la gloria a sus pies recota Y la gloria a sus pies recota Ay, qué niño ha nacido Dolores Ay, qué niño que no tiene fin Se ha llenado el portal de pastores Con ramo de flores y rosa y a mí Se ha llenado el portal de pastores Con ramo de flores y rosa y a mí Y con el arma le cantamos Ay, al maestro de Antonio Gallardo Con los villancitos que ha dado a ver Poemas y coplas que suenan Que hacen sentir, que hacen llorar Canciones y letras que ven Ay, qué niño ha nacido Manuela Ay, qué niño que no cabe más Morenito como la canada Y la gloria a sus pies recota Ay, qué niño ha nacido Dolores Ay, qué niño que no quiere fin Se ha llenado el portal de pastores Con ramo de flores y rosa y a mí Se ha llenado el portal de pastores Con ramo de flores y rosa y a mí ¡Ale! 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 ¡Ale!